Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Vale, os tengo que comentar cosas ahora. Del juego de hoy. He visto... He visto lo de Skynie y Greeney. Lo he visto, Albertito, no te preocupes. Lo he visto, Albertito, no te preocupes. No, ya lo he visto. Ya lo he visto. Hola, Coto, ¿cómo estás? Muy buenas. Muchísimas gracias. P-Molest, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Terminé de escalar hoy. Hay un problema. ¿Os acordáis el día que repetí Elden Ring? Nada, no creo que van en, no creo que van en, pero por si acaso, Albertito. Nick Project, muchísimas gracias por la resuscripción. ¿Os acordáis el pequeño día que tuve que repetir porque iba a jugar al Dragon's Dogma? Ya tengo el Dragon's Dogma. Lo puedo jugar mañana. Entonces debería jugarlo mañana. ¿Es elegir o dos días sin botón? ¿O acero y botón? ¿Te hiciste personaje? Sí, ya habría el creador de personaje, pero no me... Me he hecho un personaje bastante genérico. Bueno, bastante genérico. Me he hecho a... A Zeoden. El peón todavía no lo he hecho, que lo he preguntado antes. Supongo que esta noche me pondré a hacerme un personaje. Y si te haces a ti, es que es muy difícil. O sea, yo no me sé hacer a mí mismo. A menos que alguien haya hecho... A menos que alguien me haya hecho a mí... A ver, espérate. A ver. Un actor que se parezca a mí. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Que me parezco a... Hay un actor al que me parezco. Soy prácticamente igual. Aquí lo tenéis. Esperad, mirad. Decidme que no. Es exactamente igual que yo. Entonces... Si yo me hago... Uf, menos mal. Si yo me hago... A este... Es igual que yo. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos que es igual que yo. Una copia exacta. Que sí, que sí, que sí. Que soy yo, que soy yo, que soy yo. Soy yo. Es igual que yo. Buenas fotos de los Slam. Es de los Slam. Voy a quitar la camara de esta de aquí. Es de los Slam. Así es. Darme un segundo. Soy yo, ¿no? Joder, es que estoy... Por favor, deja ya la captura de pantalla. Deja ya la captura de pantalla. Por Dios. Porque lo que se ha visto... Vale. No se ha visto eso. Yo creo que no se ha visto... Vale. 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 ¿Alguna vez jugaste algún I Wanna Be? Sí, sí. Pero no en el canal. El que haya hecho algún clip, luego lo voy a banear. Así que... Ahí los que hayan hecho el clip, que lo sepan. Porque no hay nada. No hay nada. Sí, pero... No hay nada. Pero el que haya hecho clip... Lo voy a banear. Por cotilla. No sé si habrá... O sea, es que a partir de... Esto no lo digo de broma. A partir de... La cara de este hombre. De Johnny. Puedo conseguir algo similar a lo mío. Toqueteando un poco. Pero... Pero que... La cara más o menos, ¿eh? La cara más o menos. Soy... Soy... Soy muy parecido a él. Soy prácticamente... Su gemelo. Soy... Soy... Soy su gemelo. Pero... Es que no me sé hacer a mí mismo en el Dragon Dogma. A Johnny ya... A Johnny la crearon en el... ¿Ah, sí? ¿Hay un Johnny Deep en el juego? Pues... Se pueden hacer cosas, a ver. Ojalá que sea verdad. Pero es que este no es... Johnny Deep... Ni es nadie. ¿Quién coño es este tío? ¿Quién cojones es este tío? Este se llama Alberto. Pero sí que hay. Ah... Mírame. Lo tengo, lo tengo, ¿eh, gente? Soy yo. Lo he encontrado. Soy yo. Aquí lo tenéis, gente. Buenas noches, Silly. Soy yo después del Mewing. Exactamente. Yo me veo. Yo me veo ahí. Soy yo después del Mewing, gente. Yo me veo. Yo me veo reflejado en el personaje. El mismo flequillo. Sí, sí, sí. A ver, obviamente habría que retocar un pelín el pelo. Habría que tocar un poquito el pelo y ya está. ¿Verdad? Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. No, lo digo en serio. A partir de este personaje yo creo que podría hacer algo. Pero bueno, que ya lo tengo. Si es que el juego, el juego lo tengo, lo tengo que tener hasta instalado ya. Y mañana a partir de las 12 lo puedo jugar. Mañana a partir de las 12 lo puedo jugar. ¿Qué pasa? Si hoy jugamos otra cosa que no sea el botón. Mañana voy a jugar al Dragon Stogma. Y a lo mejor, es que os digo más. Incluso a lo mejor le doy un par de días seguidos al Dragon Stogma. Porque es un juego que me apetece jugar. Técnicamente estar creando el personaje no es jugar. No, pero yo pensé que salía el 22. Es el 22 en realidad. Es el 22 y yo tengo acceso mañana. Mucha gente también tendrá acceso mañana. Pero es un acceso especial. Es un acceso anticipado. Deberíamos aprovechar el acceso anticipado. Lógicamente, ¿no? Un momento. Por otro lado, ¿os gusta el World of Warship? A mí me gusta. Me han propuesto una campaña. Vale, os voy a preguntar otra cosa. ¿Os gusta el World of Warship? Un poquito como para que me den dinero. ¿Os gusta el World of Warship? ¿Cómo nos gusta el World of Warship? ¿Verdad? ¿Qué juegardo, ¿verdad? No, pero a ver. Me han mandado una campaña, pero me parece que es un poco de más. O sea, un poco de mucho tiempo. Vale, a ver. Darme un segundo. No sé qué hacer. Ya lo entenderéis. Ya lo entenderéis si pasa. No, esto no es lo que quería hacer. Vale. Esperarse un segundito, perdón. No. 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 Ya está, perdón. Estoy usando el gorro. No, 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 no. Quisiera ser una mosca. Perfecto, perfecto. Perdón, estaba con lo del correo. Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y relamerte. Quisiera ser una mosca. PSP, 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 PSP. Pero, ¿cómo se hace para acá? PSP, 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 PSP. Creo que tiene que terminar en una letra o algo así. Pero no sé cómo se hace. En O. Vale, vale, vale. Tiene que terminar en una O o algo así. Vale, vale, vale. Bueno. Gente, mañana voy a jugar a Dragon's Dogma. Y puede ser que haya un par de días seguidos de Dragon's Dogma. Hacemos botón hoy. Porque si hoy juego a otra cosa va a ser. Helldiver soy. Mañana botón. O sea, no. Helldiver soy. Mañana Dragon's Dogma. Mañana no se puede mover el Dragon's Dogma. O sea, mañana es inamovible Dragon's Dogma. Y puede que haga un par de días seguidos de Dragon's Dogma. El día antes y el día de salida. Es más, yo puedo jugar a partir de las 12. Mañana podría intentar jugar más temprano. Gente. Picando piedra mañana. Hago directo más temprano. Y nos quedamos. Todo el día jugando. Yo puedo jugar a partir de las 12. No había visto el juego de Cars Survival Tropical Island, la verdad. He visto juegos similares a este. He visto juegos que tratan de esto. En plan de hacerte una granjita. Y de conseguir recursos a partir de cartas. Jugamos a un juego muy chulo hace poco. Pero no, no lo he jugado. No te lo crees ni tú. A ver. Puedo intentar hoy, yo que sé. Beberme una botella de whisky. Y desmayarme después del directo. Lo veo bien. ¡Una polla! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pero claro, no sé si mañana quiero empezar el directo tan temprano. ¿Has vuelto a jugar al Supermarket Simulator? No. No. No, no, no. No he vuelto, no he vuelto a jugar. En el Game Pass han metido el de los robots granjeros. ¿En qué Game Pass? ¿De qué juego? ¿Qué? ¿Qué? En el Game Pass han metido el de los robots granjeros. ¿De qué juego estamos hablando? El Rune with Riffles lo conozco desde hace muchísimo. Pero vamos, lo compré cuando salió. Y tiene años ese juego, el Rune with Riffles. ¿Cuánto tendrás? Si será de 2015. ¡Toma! 2015. El Rune with Riffles es de 2015. El que controla su mecha. Me estoy liando, no sé de qué me estáis hablando. ¿Cómo va a perder Madead? Lento, pero seguro. Me estoy liando, que flipas. Ya no sé de lo que me estáis hablando. Me han hablado. Game Pass han metido el de los robots granjeros. ¿Qué robots granjeros? Luego, el que controla su mecha. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada. El Stone Goblin es tan guapo. Lo conozco, lo conozco. Legend Frontier. Vale, ¿pero qué es eso? No lo he... No tengo ni idea. No lo he... No lo he ni visto. Pero me recuerda a un juego. No lo he jugado. Pero no tenía conocimiento demasiado de él, ¿eh? Salió el 19 de marzo. Ah, bueno, que ha salido hace poco. Hemos visto su trailer, ¿sí? No me acordaba del juego. Lo digo en serio. Construye un mecha. Es, es... Es de miner... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta y lleva su mecha. Que eso es un plus. No vamos a seguir con él. Debería hacerlo. Ya que Olmes 9501 dice, al final te van a pedir que resuelvas una integral doble para suscribirte con Prime. Pues hazlo. Pues hazlo. Pixel Spirer. Gente, esperad. Es que creo que otra vez no lo estamos pillando. Que siempre pasa esto. No es que no sepa a qué jugar. ¿Por qué estamos...? Si dentro de poco sale Drug Dealers Simulator 2. Que lo voy a jugar seguro. Gente, creo que nos estamos liando. Estoy diciendo que... Si no jugamos hoy al botón... Hoy me pondría con otro juego. Pero mañana Dragon's Dogma seguro. Ya serían dos días sin el botón. Y a lo mejor le meto dos días seguidos al Dragon's Dogma. Entonces eso ya serían tres días sin el botón. La tienda por ahora Invisible está un poco cerrada. Está un poco chapada la tienda. Porque tenemos muchas cosas. No creo, Juanfran. Hashtag TeamBotón. Sí, he visto cosas. He hablado con gente, Juanfran. Morfeo, muchísimas gracias por la suscripción. Te lo agradezco un montón. ¿Eres capaz de estar tres días sin botón? Gente, es que el Dragon's Dogma... Yo creo que todos tenemos ganas. ¿No? Pregunto. Nadie tiene ganas ahora de Dragon's Dogma, ¿no? Bueno, pues mañana no jugamos a Dragon's Dogma. Cuando vengáis aquí a decirme... Oye, Siri, ¿vas a jugar a Dragon's Dogma? Porque se lo he visto a necro. Me cagaré en vuestra putísima madre. ¿Me oí oído? Bueno, ¿vos cómo sabás de lo que me saca a mí del apoyo? Yo voy a jugar hoy al botón y mañana vamos a jugar al Dragon's Dogma. Ala, a chuparla. Quería aquí... Quería aquí hacerlo bien. Quedar con vosotros. Hablar las cosas bien. Y no quería hablar las cosas. Pues a chuparla. Toca botón. Tengo que ponerme con el botón. Porque mañana voy a estar con lo otro. ¿Cómo hemos decidido? Exactamente. ¿Cómo hemos decidido? Sí, sí, sí. FIFA. Lo que no sé si... A ver, si me cargo al boss... Es que... Si me llevo a cargar al boss... Que va a ser complicado, ¿eh? Si me cargo al boss... Luego, ¿qué? Luego me toca el... El de la WWE. De todas maneras, estamos pensando que me voy a cargar al boss. Que eso ya es pensar de más. O podría... O podría... Pegarme unos tiros. No lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Uromune dice... Escúchame bien, que luego viene lo que viene. Yo sí quiero Dragon's Dogma 2. Estoy hipeado. Tengo tantas ganas de jugarlo que me la pelo a todas horas para no pensar en el juego. ¿Qué? Vale. Señores. ¿Qué acabo de abrir? ¡Mierda! He abierto el último juego al que he jugado. No escuchen. No escuchen. No hay nada. No, no... No escuchen. No escuchen. Eso que acaban de escuchar es propaganda ilegal. ¿Vale? Ha sido propaganda ilegal en el directo de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.